El bipartidismo está gravemente dolido, es una circunstancia que no había ocurrido nunca en la historia de la democracia, que sin embargo no está hundido, que el bipartidismo es el soporte político de las políticas neoliberales, de las políticas que nos han traído hasta aquí, hasta ese sufrimiento, hasta esa desindustrialización, hasta esa crisis económica, hasta esa gestión de la crisis económica, y que esa oportunidad hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla con habilidad, con inteligencia, construyendo unidad popular, y entendiendo que todo lo que hemos luchado juntos, en la calle, en los últimos años, hemos luchado juntos en por de la sanidad pública, de la educación pública, en las diferentes mareas, en el INCM, en las marchas por la dignidad, que lo hemos hecho comerciando. Hemos estado en las marchas por la dignidad, hemos estado en las diferentes mareas, sin presentar un carnet por delante, sin presentar nuestra afiliación por delante, y sin embargo hemos tenido mucho éxito en muchas de esas batallas que hemos disputado. Y esas batallas que hemos disputado en la calle, tenemos ahora, a mi juicio, la obligación moral de disputarnos también en las instituciones, para ganar las ciudades, ganar los municipios y transformar la sociedad, que es el fin de todo este proyecto, transformar la ciudad y poder permitirnos vivir una sociedad en la que nos reconozcamos. Y estamos haciendo, además, este acto en Castilla-La Mancha, en una de las comunidades autónomas que son punta de lanza de la agresión neoliberal contra los derechos conquistados, desde mi generación, por las generaciones precedentes a la mía, que son derechos conquistados en términos de sanidad, de salud, de educación, de prestaciones públicas, en definitiva, una serie de derechos que nos están arrebatando de una velocidad verdaderamente vertiginosa y que tenemos que enfrentar esa agresión y construir la base de una sociedad totalmente distinta. Hoy es posible hacerlo. Hoy hemos roto con la barrera del fin de la historia, que nos habían inculcado, que habíamos interiorizado, que no había oportunidad para hacerse grandes preguntas, que no había oportunidad para soñar. Hoy sabemos, imaginamos, una victoria. Hoy imaginamos una victoria por parte de la mayoría social. Y eso es ya en sí mismo una batalla importantísima que hemos ganado. Ahora nos falta cristalizarlo, dotar de una fuerza y un instrumento político a esos deseos de cambio y a esos deseos de la necesidad también de la sociedad. Dos puntualizaciones sobre elementos que también parecen muy importantes, que no se nos olviden en el marco de lo que está sucediendo. Porque no solo hablamos de una convergencia electoral, no solo hablamos de una táctica electoral, estamos hablando de algo mucho más importante. Estamos hablando de la democracia, estamos hablando de la política, estamos hablando de la economía. El principal problema que enfrenta nuestra sociedad en la actualidad, el principal problema que requiere una regeneración democrática, no es el recambio de líderes, no es el recambio de una cara por otra cara, no es el recambio ni el cambio de una sigla por otra sigla. El principal problema de esta democracia es precisamente que gobiernan los que no se presentan a las elecciones, que las grandes empresas, que las grandes fortunas son las que mandan en este país, son las que tienen capacidad de chantajear, extorsionar y gobernar, en última instancia, a la política. Y por lo tanto, la única guía de regeneración democrática real significa invertir en la relación que existe entre economía y política. Significa que necesitamos que la economía sea gobernada por la política. Necesitamos que los representantes elegidos democráticamente sean realmente los que tienen capacidad de poner en marcha lo que la gente quiere y que no tengan que enfrentarse, no tengamos que enfrentarnos a determinados botín, a la señora Botín, o a cualquier otro gran empresario que chantajee a la voluntad política, porque hablamos de soberanía popular. Y la segunda cuestión, vinculada muy estrechamente, la participación política. Hoy estamos en un escenario de repolitización, y eso es muy estimulante. Un escenario de repolitización en el que la gente empieza a preocuparse por la política, a repreocuparse por la política, a hacerse preguntas que hace unos años no se hacían. Y eso es muy interesante porque eso significa que la gente está tomando conciencia de lo importante que es la política. Y esto enfrentamos un enemigo muy claro, que es aquellas personas que quieren alejar a la gente de la política. Este es un debate muy clásico. Ya los griegos definían como entregarse a la idocia a aquellas personas que solo se quedaban en su espacio privado, que se refugiaban en su vida privada, a los ciudadanos que no se preocupaban de lo público, que no iban a los foros a debatir, decían que se entregaban a la idocia. De esa palabra viene hoy nuestra actual palabra idiota. Es decir, lo que los griegos estaban diciendo es que entregarse a la idiotez era lo que significaba en última instancia dejar de preocuparse por los asuntos públicos y exclusivamente preocuparse por los asuntos privados. De hecho, por esa razón, algunos, como Aristóteles, planteaban leyes electorales en las que el voto de los ricos valiese más. O planteaban, por ejemplo, suprimir una cuestión que aprobaron algunos líderes comerciales, que significaba un salario público. Permitir que los pobres tuvieran un salario público a cambio de poder ir a las asambleas. De modo que ellos habían constatado que la gente que no tenía un salario, que era pobre, ciudadano, pero pobre, no tenía tiempo de ir a lo público a debatir sobre las cuestiones que afectaron a la sociedad. Así que algunos líderes aprobaron unas medidas de salarios públicos para que estos pobres pudieran ir a las asambleas a debatir sobre todo. Y precisamente los que no eran partidarios de que la gente normal se preocupara de la política decidieron quitar esos salarios, decidieron hacer leyes electorales. Y como podéis comprobar, este debate es muy actual. Es muy actual y especialmente en Castilla-La Mancha, porque personas como Aristóteles, que en este punto era muy elitista, que consideraban que la mayoría de los ciudadanos no debía preocuparse por la política porque lo hacían mal, diseñaban leyes electorales en ese sentido, diseñaban mecanismos políticos para que la gente no se preocupase. Y vemos claramente un hilo que va desde Aristóteles a María Dolores del Cospedal, un hilo nítido de elitismo, de intentar que la mayoría social no se preocupe de la política. Y eso es lo que hace a la represión, represión física en las manifestaciones, represión administrativa, multas, represión penal, gente que entra en la cárcel, sindicalistas que por defender los derechos públicos ya conquistados, o en principio consolidados como creíamos, entran en la cárcel y sufren ese tipo de represión. Porque intenta cospedal decirnos una cuestión muy obvia, tirando de los griegos, nos viene a decir, sed idiotas, quedados en vuestra casa, no os preocupéis de los asuntos públicos, que ya nos preocuparemos otros, que somos meros títeres del poder económico. Ese es el verdadero problema de la democracia y para eso existe la convergencia. La convergencia no es electoral, la convergencia quiere un nuevo país, quiere una nueva sociedad y a eso es en lo que estamos insertos. Pero necesitamos el apoyo de todos y de todas, los que estáis aquí, los que no están aquí, y seguir haciendo un proceso de convencer a la gente de que la política es fundamental, pero que la política tiene que ser la que tenga instrumentos suficientes para cambiar la vida de la gente. Porque si no, estaremos en un teatro. Y nosotros no hemos venido a hacer teatro, hemos venido a cambiar la vida y cambiar esa vida miserable de la mayoría social por una vida digna y una justicia social. Muchas gracias. Es la primera vez que yo escucho a Cospedal se llama Aristotélica. Me ha parecido muy bien. Con perdón, Aristóteles. En este proceso que se está promoviendo desde Izquierda Unida, en el cual es el singular de Valcara, me gustaría ejemplos un poco cuál es la estrategia que se va a seguir en este encuentro, esta unidad popular en la que hablas, y cuáles son las fortalezas que va a aportar Izquierda Unida para llevar a cabo este proceso. Sí, nuestra estrategia dentro de Izquierda Unida, ese panorama y ese marco que he situado con brevedad, evidentemente, y buscando la síntesis, es sencillamente entender que las oportunidades pasan. Las oportunidades pasan. Y tenemos efectivamente ahora una oportunidad histórica. Pero si no la aprovechamos, dentro de algunos años, miraremos a nuestros hospitales y veremos que son propiedad de empresas registradas en paraísos fiscales. Y veremos que nuestras viviendas, otrora públicas, serán propiedad de fondos buitres que solo lo utilizan para especular. Como nosotros no queremos ese modelo de sociedad, tenemos que aprovechar la oportunidad histórica. Y eso significa derribar las políticas del neoliberalismo. Y significa, en la concreción concreta de cada territorio, derribar al bipartidismo, que es el soporte político que tienen esas políticas. Para eso nosotros proponemos lo siguiente. Proponemos encontrarnos todas las fuerzas sociales que busquen la transformación social, sindicatos, movimientos sociales, personas en general, que nos encontremos en un espacio común, político, absolutamente democrático, absolutamente participativo, absolutamente transparente, que tenga un marco programático, que tenga un programa, y que podamos presentarnos desde esa unidad popular, esa unidad popular, ese espacio compartido que llamaremos unidad popular, que nos podamos presentar a las elecciones. Y es tal el momento de cambio que necesita y quiere la gente que es posible ganar las ciudades. Es posible ganar las ciudades y es posible efectivamente encontrarnos con algo que en otro tiempo nos hubiera parecido impenisable. Sin embargo, hoy es posible, es además necesario, y esa es la propuesta que hace Izquierda Unida, un llamamiento a todas las demás fuerzas para que nos encontremos. No estamos diciendo liderar, no estamos diciendo hegemonizar, estamos diciendo que nos encontremos con respeto a autonomía de las diferentes formaciones ya consolidadas, pero sobre todo con la intención de incrementar la potencialidad de cambio, nos encontremos en un espacio común. ¿Qué puede aportar Izquierda Unida ahí? Todo. A mi juicio, la gente de Izquierda Unida, los miles de militantes de Izquierda Unida, somos parte de la solución, somos parte imprescindible del proceso de cambio. Tenemos detrás un bagaje fundamental, el trabajo militante, el trabajo en las instituciones, el trabajo y el conocimiento de cómo funciona el sistema político, de cuáles son los obstáculos, de cuáles son la barrera, de cuáles son los enemigos. Tenemos mucha gente que ha sido acusada de luchar contra la corrupción. Hemos tenido concejales, hemos tenido diputados autonómicos que han tenido que ser protegidos por guardaespaldas precisamente porque les había amenazado la mafia a la que hoy estamos precisamente viendo cómo se desmorona en sus asuntos de corrupción. Todo ese bagaje, toda esa experiencia se pone y se presenta en ese espacio común y compartido y con todo lo que puedan aportar todas las demás personas que nos pongamos de acuerdo en ese programa, podremos ganar las ciudades. Pero ganar para algo, para transformar la sociedad. No es el momento de tener más o menos concejales, no es el momento de tener tres concejales más y seguir a la oposición. Se trata de ganar las ciudades y de que efectivamente esta situación pueda cambiar. Desde el punto de vista más local, me gustaría que os ponen enocarme a aportar algo a esto. ¿Cuál es la fortaleza de Izquierda Unida en Ciudad Real? ¿Qué se puede aportar desde aquí a este proceso de ganar la piedad que propone? Bueno, la fortaleza de Izquierda Unida como tal no es ahora mismo lo que nos estamos planteando más a fondo, puesto que lo que pretendemos es llegar a un grupo que está diciendo, Alberto, es así. Lo queremos que con nuestro trabajo y como coalición simplemente obtengamos tres concejales más o cuatro o cinco y sigamos estando, comparticipando o por lo menos sufriendo el gobierno de otros partidos del PP o del PSOE. En este caso, en CEA, siempre el PP. Lo que pretendemos, por tanto, no es valorar la posibilidad que Izquierda Unida como tal tiene, sino la posibilidad de llegar al acuerdo con el resto de movimientos, de organizaciones, políticas, sindicales o ciudadanía en general que podamos llegar a un acuerdo, a una programación conjunta, a un programa conjunto para poder participar y de verdad que lleguemos a la situación de gobernar la ciudad, de poder ofrecer a la ciudadanía unas políticas sociales por una vez y de justicia. Por tanto, la valoración de Izquierda Unida la podemos hacer, valorar, que nos vemos particularmente en un momento bueno de nuestra historia reciente y en un momento de mucho apoyo en el que ha aumentado la afiliación, en el que la militancia está activa, más activa que en otras ocasiones que hemos, como todos los grupos, hemos subido, hemos tenido altibajos. En ese momento, considero que, bien por el trabajo que se viene realizando, por la situación del momento, por la altura que también la gente tiene de la política que están ofreciendo en los otros dos partidos, la gente se está movilizando y, por tanto, en Izquierda Unida está repercutiendo positivamente esta situación. Pero por eso que lo que quería más centrar es que no solo es la valoración como Izquierda Unida que tenemos que hacer en este momento, sino como la posible coalición, el posible ganemos que es de lo que se está tratando. Y yo veo que hay buena respuesta al domingo, como ya creo que lo ha dicho Jorge antes, el sábado 25, es la asamblea donde se pondrán los cimientos para esta posible unión de grupos y de ciudadanía en general y podremos ir viendo la respuesta que va teniendo a la hora de elaborar, de trabajar y de preparar en el fin las elecciones próximas de mayo y como consecutivo el resto del trabajo que tenemos que plantear para la ciudad. Bueno, yo creo que en la línea que ha juntado a Carmen que nosotros tenemos, claro, tenemos cosas que aportar a la convergencia, tenemos nuestra propia experiencia que aportar a la convergencia, pero también tenemos muchas cosas que aprender del resto de compañeros y de compañeras, yo en la asamblea popular, en las plazas del 15M, en las asambleas de la plataforma afectadas por la hipoteca, en todos los sitios en los que he estado siempre he perdido mucho, sobre todo, de los compañeros y las compañeras, porque me parece que la única manera de construir una alternativa es hacerlo colectivamente y que la experiencia común al final es lo que nos va a ayudar a poner un proyecto de futuro en esta ciudad, a poner una alternativa y a convertir a Ciudad Real en una cosa muy diferente de lo que tristemente es. Bueno, en el caso de Castilla-La Mancha tenemos, como bien ya has apuntado, Alberto, un problema que muchas veces es desconocido para la ciudadanía, que es la reforma de la ley electoral, que se ha ofrecido desde las instituciones como una cosa cuando realmente desde los movimientos sociales y desde la oposición como dice la unidad se ha valorado o en algo que es diferente que es blindar el Congreso a una situación perpetua del gobierno y partidista. ¿Esta situación cómo se valora y cómo se pretende solucionar desde el momento de construir el mundo judicial? Bueno, la señora Cospedal pues es un ejercicio, es una representante estupenda del ejercicio del transformismo que decía Granchi, que es aprovechar una ola de indignación popular frente a los algún fenómeno para darle la vuelta y hacer exactamente lo contrario. Hoy en día la gente está muy molesta por la actuación de quienes han estado gobernando en las diferentes instancias de la administración pública y sin embargo eso lo ha aprovechado Cospedal para otorgar una capacidad mayor más antidemocrática. Así que, como decía, porque en esas asambleas del 15M en las que se hablaba de mayor proporcionalidad para las leyes electorales, Cospedal ha utilizado eso con recurso para hacer exactamente lo contrario. Eso es lo que pretendía también hacer el Partido Popular con esta reforma de la ley electoral de los municipios. Es decir, cuando saben que no tienen capacidad de convencer, de generar consenso en la población, saben que le queda lo que decía antes de la represión o también la capacidad de transformar las leyes electorales para mantenerse en el poder aún sin ser mayoría. Y esa realidad hay que combatirla desde la pedagogía. También desde la pedagogía, pero desde luego, desde el punto de vista de la convergencia, es obvio que más allá de explicarle a la gente lo que verdaderamente significa una ley electoral de esa naturaleza, lo que te está condicionando es a una necesidad imperiosa de una confluencia. Es decir, las leyes electorales penalizan mucho, en este caso, a una izquierda que vaya fragmentada, a partidos que busquen la transformación social pero que vayan fragmentados. Y en ese sentido, es obvio que es un elemento más que justifica la necesidad de una convergencia, de una convergencia en este caso evidentemente electoral. Yo creo que es una cuestión meramente agonética, no es suficiente para justificar la convergencia, pero que sí que suma al elemento de bueno, si no queremos seguir teniendo al partido popular o al bipartidismo gobernando nuestras vidas, es necesario que seamos hábiles, seamos inteligentes y no caigamos en las trampas que nos están situando claramente para convertirnos en espacios marginales y fragmentarnos. Porque el partido popular se ha renunciado a hacer su ley electoral es precisamente porque confía en la fragmentación de todo lo que sea la izquierda del partido socialista. Esa es la tesis que mantiene el partido popular ahora, de bueno, no va a hacer falta cambiar la ley electoral porque la izquierda es suficientemente fragmentada como para que un 30% de los votos le permita al partido popular mantener su poder institucional. Muchas gracias. Aunque aquí en Ciudad Real se ha... habéis logrado trabajar en un buen momento... o sea, habéis empezado la convergencia de una manera bastante exitosa, por así decirlo, no habéis tenido... habéis entablar conversaciones tanto con Podemos como con otros partidos se ve de todos modos que en este proceso de intentar confluir sí que es... las distintas iniciativas se ven movidas no habiendo también por el ego la resistencia de confluir con vosotros se os ha tachado de un partido antiguo de... básicamente que sois como el mismo modelo que el bipartidismo en algunos casos incluso que no... que el PSOE ¿cómo se puede luchar contra esto? ¿cuál es la propuesta? ¿cómo decís que esto no es verdad y que vuestra propuesta es completamente distinta? Bueno, yo creo que la respuesta es el ejemplo el ejemplo predicar con el ejemplo ser capaz de demostrar a la gente que nosotros somos gente que no somos una élite política que tiene como objetivo enriquecerse con la... con una supuesta carrera política y somos una fuerza y una organización que puede estar muy orgullosa de muchas cosas de muchísimas cosas de la inmensa mayoría pero que tiene que hacer también una autocrítica no por ese proceso de convergencia sino por un proceso natural de autocrítica porque los miles de militantes honrados de izquierda a mila que se patean las calles que han trabajado de concejales sin cobrar en su servicio por el compromiso social gente que ha estado pues en las ferias trabajando para conseguir dinero para ese proyecto de transformación social pegando carteles preparando todo tipo de actos toda esa voluntad y compromiso político no puede ser nublada por cuatro o cinco sinvergüenzas que hayan hecho como por ejemplo Morán Santín y el resto de saqueadores de Bankia que son responsables de lo que ha sucedido en Bankia y que esas personas corruptas no son compañeros son corruptos y por lo tanto no se les puede considerar de ninguna forma compañeros por la izquierda unida y tenemos que hacer una autocrítica de cómo es posible que esas personas llegaran a decirse representantes de izquierda unida en este caso en Madrid y hacer una adaptación de nuestra organización para impedir que vuelva a suceder no solo por eso sino adaptar las organizaciones para pedir responsabilidades políticas a aquellos que pusieron a esas personas ahí para efectivamente predicar con el ejemplo en izquierda unida dicho lo cual el resto de procesos de convergencia tienen que ver con razones políticas yo creo que es fundamental que sean políticas sino tácticas es verdad que en un proceso de convergencia siempre hay obstáculos que tienen que ver pues con el ego con el apego a una sigla con el apego a una concepción más bien litúrgica o ceremonial cuando en realidad lo que necesita la ciudadanía es que la gente nos organicemos para resolver los problemas como el paro la miseria la desigualdad y hablemos el lenguaje de la gente y no nos situemos en un escenario aislados y desconectados de esos problemas y por eso la convergencia no se puede hacer por la vía de negociar en los despachos las listas electorales se tiene que hacer por una convergencia desde abajo una convergencia que nos sitúa a todos de igual a igual y que efectivamente nosotros vamos a intentarlo porque Izquierda Unida no va a quedar Izquierda Unida no va a frustrar esta oportunidad histórica nosotros apostamos que nuestra hoja de ruta es esa esperamos que el resto de fuerzas políticas se puedan subar sería muy positivo que el resto de fuerzas políticas se sumase en su totalidad pero hay actores relevantes como por ejemplo Podemos que todavía no ha dicho lo que va a hacer porque está en un marco de debate congresual si se suma Podemos yo creo que la sociedad le dará la bienvenida a ese fenómeno con Podemos sumado sin embargo si Podemos por cualquier razón decide no hacerlo Izquierda Unida va a continuar su hoja de ruta que nosotros lo hacemos por convicción porque entendemos que es necesario y si no es posible ahora tendrá que serlo inmediatamente después tenemos que unir a la gente que quiere transformar esta sociedad para no desaprovechar esa oportunidad por lo tanto creo que lo ha dicho Jorge muy bien al principio no a los egos no a cuestiones que no le preocupa a la gente sino efectivamente vamos a ser hábiles e inteligentes porque las oportunidades pasan y no queremos desaprovecharlas como bien ha mencionado los tres durante muchos años se han dado prioridad a asuntos que no concuerdan con las prioridades reales de los ciudadanos se ha ido bueno se va de a poco privatizando el sistema sanitario se ha recortado en todo lo que realmente nos sirve a nosotros como ciudadanos la educación de los niños de misma comunidad universitaria ¿por qué desde este gobierno se alcanzan esas prioridades y se dejan de lado otras y cuáles son las prioridades que veis vosotros de Izquierda Unida tanto a nivel federal como a nivel total que son las más importantes de tratar en el caso de conseguir una victoria y llegar a un objetivo es evidente que si tenéis amigos del PP o que hayan votado al PP y les preguntáis si están a favor de la sanidad pública es probable que contesten que sí es probable que estén a favor de la sanidad pública y de la educación pública y entonces lo que estamos asistiendo es ante una crítica profunda de la democracia representativa tal y como la conocemos hoy en día que nos lleva a entender la democracia única y exclusivamente como votar una vez cada cuatro años es una democracia muy limitada muy de mínimos y sin embargo la realidad es que la democracia tiene que ser un mecanismo que permita a la soberanía popular ejercerse continuamente es decir que la ciudadanía pueda tomar decisiones de forma continua no una democracia directa pero sí una democracia profundamente participativa con mecanismos de revocación de cargos de fiscalización de representantes remisión de cuentas mecanismos como los referéndum las iniciativas legislativas populares ¿por qué? pues porque se evitaría esa circunstancia que la gente que votó al PP que a lo mejor votó al PP precisamente porque crea que es el el mejor representante de los valores cristianos porque lo piense así a lo mejor no está de acuerdo con que la ministra de Salina haya aprobado hace un tiempo pues que los inmigrantes se queden en las puertas de los centros de salud precisamente por el mero hecho de ser inmigrantes y sin papeles y precisamente estará en contra por sus valores cristianos de modo que hay una contradicción es que no se puede concentrar toda la ideología de una persona en un voto y eso implica que hay que hacer un proceso constituyendo de una nueva democracia una democracia mucho más avanzada donde se permita a la gente votar de forma mucho más continua y eso eso hay que hacerlo necesariamente para defender lo que la gente defiende hoy en nuestro país la mayoría de la gente defiende la sanidad pública la educación pública todas las encuestas lo dicen y sin embargo tenemos gobiernos que la desmantelan que la desmantelan en todos los aspectos que la privatizan que la venden a sus amigos a sus familiares que producen un efecto de especulación brutal en Madrid las viviendas públicas que cubrían una función social hoy han sido vendidas a fondos buitres que desahucian a la gente que estaba residiendo en ellas estamos ante una barbaridad pero una barbaridad que se puede explicar y es que estamos en un proceso de acumulación por desposesión acumulación de los ricos por desposesión de lo público de lo que es nuestro la sanidad y la educación porque cuando se privatizan los hospitales nosotros perdemos nuestra condición de ciudadanos y empezamos a ser clientes porque agenderemos solo en función de nuestro dinero pero lo que es cierto es que no solo se da una transformación en nuestra calidad de ciudadanos a clientes sino que además eso es un negocio para una empresa privada de hecho no es casualidad que en Madrid por ejemplo todas las privatizaciones estén siendo otorgadas a empresas constructoras que dejaron de especular en el mercado inmobiliario para empezar a especular en el mundo de la sanidad nosotros lo que defendemos es la sanidad pública además al 100% la educación pública al 100% el agua el agua que mejor el Cázar de San Juan fue un ejemplo de todo esto el agua el agua que se está vendiendo se está saqueando el agua para que se lo quede una minoría Florentino Pell y sus prácticas mafiosas se están quedando con el agua de todo el país precisamente porque hay gobiernos municipales que complacientes le dan el agua a su disposición la concesión para que lo que era de todos sea ahora solo de una minoría se profundiza la desigualdad eso es lo que luchamos ¿cómo? defendiendo lo público porque no es una cuestión de necesidad técnica privatizar el agua es un acto de voluntad política es un acto que quieren privatizar el agua para concederse beneficios a sus amigos a las grandes empresas a las grandes fortunas lo que tenemos que hacer es precisamente revertir esos procesos a mi juicio nacionalizar las energéticas garantizar lo que dice la constitución garantía del empleo garantía de una vivienda de que la gente tenga derecho a un empleo tenga derecho a una vivienda que se pueda garantizar y que tenga derecho desde luego a las garantías más básicas el agua la sanidad la educación la electricidad la pobreza energética hoy que es el día contra la pobreza precisamente todo esto se puede revertir no es un problema de dinero es un problema de voluntad política es un problema de voluntad política dinero hay el otro día el otro día se robaron 1200 millones de euros 1200 millones de euros para comprar tanques o buses misiles se rescató por miles de millones de euros las autopistas quebradas se rescató por miles de millones de euros el sistema financiero en su conjunto se rescató y se indemnizó la planta Castor ¿para qué? para que Florentino perecen a 4000 millones más en el ursillo esto es voluntad política no había ninguna necesidad de hacer todo esto es una decisión que impide que se hagan otras cosas nosotros tenemos una vía totalmente diferente nosotros miramos a la mayoría social mientras ellos miran a una minoría no es un problema técnico lo digo como economista es una cuestión política lo que pasa es que el truco está en hacernos creer que era inevitable lo que decía Margaret Thatcher que no hay alternativa intentar convencernos de que no hay alternativa pero yo creo que la gente cada vez tiene más claro que sí que la hay bueno en el ámbito local yo creo que ocurre algo bastante similar los gobernantes que hemos tenido durante todos estos años no gobernaban mirando el interés general sino intereses particulares de ellos y como decía Alberto de sus amiguetes y al final en el truco de Ciudad Real vemos ejemplos constantes claramente el otro día hablábamos de que tenemos que hacer un recuento de los servicios privatizados por el truco de Ciudad Real y dices igual si empezamos a contar los servicios que se hicieron públicos lo que hablábamos antes porque es que lo han privatizado todo incluso la seguridad del ayuntamiento siempre le decimos un poco significativo porque el ayuntamiento de Ciudad Real ¿me escucháis? ¿me sigo hablando así? ¿Ha sido yo? ¿Ha sido yo? ¿Prado? ¿Prado? ¿Pero se te quepa? No, perdón, que lleva la compañera trabajando todos los días para que la gente fuera posible. Bueno, como decía, que un ayuntamiento tenga que ser protegido por una empresa privada es del todo absurdo ya, es el colmo del sinsentido. La propia policía local lo ha manifestado. ¿Para qué estamos nosotros entonces? Tenemos un servicio público de seguridad, que es la policía local, que la estamos pagando de todas maneras, y la privada a proteger el ayuntamiento. La necesidad no existe, bueno, existe la necesidad de que un amiguete de la alcaldesa se lleve el dinero que cuesta la concesión. Pero si no, no tiene ningún sentido. Y así pasa con el agua, con el servicio de basura, con todos los servicios que hemos visto, como uno tras otro han ido privatizando y han entregado a sus amiguetes, y con todas las obras públicas que desaforadamente han venido haciendo para entregarlo a manos de unos constructores. Nosotros hemos presentado hace poco una denuncia a Fiscalía, deteniendo todas estas prácticas de irregularidades, de concesiones poco claras, de contratos que no existían. Es una locura. Y no podemos, no llegamos, no tenemos fuerza suficiente como para denunciar todo lo que nos gustaría. Por eso yo decía, en la convergencia tenemos que aprender y sumar fuerzas, porque yo creo que si no estamos fiscalizando los propios ciudadanos, lo que están haciendo los gobernantes, los gobernantes por supuesto han fracasado, pero los ciudadanos también. Hay que seguir vigilando al Ayuntamiento de Ciudad Real y a todas las administraciones, incluso cuando lo ganemos, porque si no seguirán cometiendo troperías. Y es por eso muy importante que no dejemos que sean ellos quienes nos iban gobernando a su antojo en esta red clientelar de corrupción y de opacidad, que nos niegan cualquier tipo de información a la participación. Así que yo os animo a sumaros al equipo que estamos detrás de esta gente, investigándoles e intentando cazarles en estas subvenciones. Yo quería añadir un detalle a lo que está pasando y ha venido pasando estos últimos años con las privatizaciones de los servicios públicos y de los servicios básicos elementales. Y el problema ha sido que no se ha cimentado correctamente con los anteriores gobiernos, con el anterior gobierno regional, que es el problema gordo con el que nos encontramos en el caso de sanidad y educación, que son los temas que son los más importantes. No se ha cimentado correctamente porque desde el principio todos los servicios eran públicos, sí, los hospitales, las escuelas eran públicas. Pero siempre se ha ido tendiendo a minimizar la fuerza de ese servicio público, se ha ido concertando, conveniando, en el caso de la sanidad, con clínicas, una clínica aquí, otra clínica allí, que hemos ido viendo a lo largo del tiempo en Ciudad Real, sin salir de lo local, hemos ido viendo a lo largo del tiempo como han ido creciendo, creciendo y literalmente haciéndose con una calle. Eso quiere decir que cuando ha llegado el gobierno del Partido Popular se ha encontrado temblando los movimientos de esta obra y les ha sido muy fácil dar el plumazo, como en el cuento de los terceros. Se ha llegado a soplar y se ha encontrado directamente con las puertas abiertas para poder privatizar toda la sanidad. En la educación pasaba parte lo mismo. Estaba la sanidad, la educación pública, tambaleándose, porque la concertada y la privada estaban teniendo ayudas y estaban teniendo colaboraciones, de forma que tampoco estaban asentadas fuertemente. Y eso creo en los servicios sociales en general, en las residencias de mayores, en centros de discapacitados, todos estos servicios que en principio tienen que ser públicos y gestionados directamente por la Administración al 100%, con personas empleadas públicas, pero se ha visto que no era así. Ha venido flojeando a lo largo de todos estos años, de los años que llevamos de democracia. Realmente no ha llegado, yo creo, el momento de contar con que todos los servicios, los servicios eran públicos 100% y no había ninguna empresa entre medias que estuviera funcionando dentro de ellos. Eso ha sido un problema que ha facilitado al Partido Popular de abrir puertas y encontrarse todo medio preparado para hacerse con el 100% del capital. Eso creo que habría que dar entonces el cambio completo, porque no se puede, y cuando haces una ranura abierta, cualquier gobierno de derechas, cualquier gobierno que crea especialmente en la dedicación de la empresa privada, pues para su beneficio, para hacer el clientelismo, que es con el que viven muchos partidos políticos, se encuentran con esa facilidad vivo y desaparecerán los servicios públicos al 100%. El trabajo que estamos haciendo es en ese sentido. Nos tenemos que poner las pilas en la Asamblea Popular, los compañeros ya lo sabemos, tenemos que poner las pilas esta semana que viene para conseguir que en la Asamblea del 25 venga mucha gente, mucha gente de diferentes colectivos, de diferentes lugares, gente de la título individual, porque el día 25 lo que queremos es escribir una hoja en blanco. Esa es una de las condiciones que ha puesto todo el mundo en la Asamblea Popular, es que no vamos a reconfigurar cuáles son los objetivos que vamos a debatir allí. Y allí nos sentamos todos y todas en un círculo a debatir con nuestra hoja en blanco, a escribir las propuestas de todos los asistentes y a ver cuáles son nuestros objetivos prioritarios en esta ciudad. Es participación a título individual. Y claro, sin la participación de la gente, sin la involucración de la gente, todo esto no va a ser posible. Yo creo que no tiene sentido que el día 25 nos juntemos, ya nos hemos visto las caras unas cuantas veces, los compañeros y las compañeras que ya venimos trabajando en la Asamblea Popular, los compañeros de Podemos, de ECO, de ESTE, de Comisiones, de InterSindical, de todos los colectivos que vienen participando. Yo creo que lo interesante es que la Asamblea del 25 sea una gran Asamblea donde precisamente la gente pueda participar. Y no es la primera experiencia de esto, porque yo recuerdo las plazas llenas de gente en el 15-20 de la Real y yo recuerdo cómo el movimiento asambleario tomó fuerza y hizo cosas muy interesantes en aquellos días. Y yo creo que estamos en un momento en que podemos construir una alternativa diferente desde la participación colectiva y desde la participación a título individual de todos los que queramos estar allí. Y yo sé que hay gente que puede tener resistencias en el proceso, que dice, bueno, los partidos políticos estén detrás, no es nuestro, la Asamblea Popular. Hemos procurado decidir mucho en esto. Vamos a escribir un libro en blanco y vamos a dejar que sea todo el mundo quien participe los protagonistas. No queremos montar una comisión de sabios que decida lo que se debe hacer. Queremos que, como hicimos en el 15-20 y tomemos decisiones colectivas, construyamos una interna ayuda real. Bueno, vamos a entrar ahora en la parte de la participación colectiva. Por alguna razón todas las preguntas van dirigidas a Alberto Bartón. La primera pregunta viene de Julián, que viene de Puerto Llano, que se pregunta si creéis que pueden merecer confianza formaciones que se definan ideológicamente como mi izquierda ni derecha, con el fin de estar electoralmente en todos los caladeros. Bueno, yo sí creo que existe la izquierda, yo sí creo que existe la derecha, de alguna forma que sí creo que existen los ricos y sí existen los pobres, pero las etiquetas de izquierda y derecha son etiquetas, son metáforas, podríamos decir, creadas en el marco de la Revolución Francesa para distinguir, por una razón geográfica, a aquellos que apostaban por un avance mayor de la Revolución Francesa y de la Carta de los Ciudadanos y del Hombre, frente a aquellos que pretendían ser conservadores o incluso reaccionarios. Son etiquetas que definen, son etiquetas que son atajos para resumir y sintetizar lo más importante de todo, que es la esencia. Decía Marx que si la esencia y la apariencia coincidiesen, no haría falta la ciencia. Aparencia y esencia son dos cosas distintas. En el marco de las etiquetas, la izquierda, la derecha, son etiquetas, son etiquetas que no te dan, de por sí, una característica sustantiva, esencial. Yo he visto mucha gente del Partido Socialista privatizar y decir que son de izquierdas. He visto un presidente del gobierno decir que bajar impuestos era de izquierdas. He visto verdaderas aberraciones en el nombre de la izquierda. Y he visto comportamientos verdaderamente huachornosos y corruptos por gente que se decía de izquierdas. A mí no me interesa lo que diga cada uno que es o no es. A mí me interesa lo que haga, lo que sea su programa sustantivo. Y si son gente que va a defender la sanidad pública, la educación pública, lo que nosotros estamos defendiendo, en ese caso, otorgará mi confianza. Si son gente que hace otras cuestiones totalmente diferentes y antagónicas de lo que es el proyecto de izquierda a mirar, en ese caso, absolutamente, podremos participar de ningún tipo de apoyo. Ahora bien, creo que hay que saltar el debate de las etiquetas a la esencia. Y hay que preguntarse qué tipo de políticas persigue formaciones como puede ser Podemos. Y yo he visto su programa electoral, es prácticamente idéntico al de Izquierda Unida. No comparto la estrategia política ni el discurso de algunos elementos discursivos de Podemos y de gente que ha sido miembro de Izquierda Unida el 90%, por no menos en la dirección. Gente que ha sido compañero, y siguen siendo amigos a nivel personal, pero que no compartes la estrategia porque, por ejemplo, es injusto hablar de casta. Es injusto porque lo que la gente entiende por casta es una generalización absolutamente injusta. Porque no puedes comparar a Rajoy con un concejal que no cobra dinero y que está trabajando por su pueblo en cualquier espacio. No puede nadie confundir a Cayo Lara con Rajoy. Obedecen a totalmente intereses contrapuestos. Por lo tanto, no cabe en ese discurso. Yo siempre he dicho que no existe la clase política como tal. Existen políticos de distintas clases, políticos de distintas clases sociales. Yo no comparto ese elemento del discurso de Podemos y no comparto otra serie de cosas, pero otras sí. La cuestión es, ¿vamos a quedarnos en el 10% que nos separa o vamos a centrarnos en el 90% que nos une y que nos podría permitir ganar las ciudades y transformar la sociedad? Yo creo que hay que aprovechar la oportunidad. Esa es mi opinión. A lo mejor viene Pablo y dice que lo contrario. Pero creo que nosotros que no miramos por las etiquetas, sino que miramos a la gente y decimos qué es lo que necesitas y la gente necesita que siga teniendo la educación y la sanidad pública. La confianza se gana. Y en este sentido, nosotros estamos en un proceso de convergencia. No somos nosotros los que tenemos que autorizar o desautorizar a Podemos. Son la gente que participa en su proyecto, son la gente que participa en el espacio común de confluencia que queremos construir. Será esa gente la que decida si se hace una cosa u otra. En cualquier caso, insisto, la esencia para nosotros es mucho más importante también que la apariencia. La segunda pregunta viene de Francisco, de aquí al lado de Miguel Turra. Y te pregunta si se debe luchar por debatir la intervención española de cara a las próximas elecciones con Rajoy, con Pedro Sánchez, Pablo Ilesio. ¿Izquierda Unida propondrá a la intervención española ese tipo de debate? Dice Francisco que se debe luchar por debatir en la intervención española de cara a las próximas elecciones con Rajoy, con Pedro Sánchez, con Pablo Ilesio. ¿Izquierda Unida propondrá a la intervención española ese debate? Bueno, yo creo que sí. Evidentemente, toda la defensa de la televisión pública, lo que defendemos es que haya un debate siempre plural. Yo recuerdo en mi campaña electoral, yo soy un diputado por Málaga, yo me lo pasaba muy bien, entre comillas, por unas cuestiones, decía la gente, lo que Rajoy hace es rueda de prensa sin preguntas. Nosotros hacíamos rueda de prensa sin periodistas. No venía nadie, por la propia crisis del periodismo. Y después cuando teníamos que tener un espacio electoral en Canal Sur, entonces, mientras el PP y el PSOE tenían miles de minutos, todo lo que querían, porque incluso fuera de ese programa siempre se hablaba del PP y el PSOE, nosotros teníamos 20 segundos al día. 20 segundos al día. Resumir, para mí era súper difícil resumir 20 segundos al día. Peor era para la Partida Andalucista que tenía un segundo al día. Y lo tuvo que acumular el último día y decir, también estamos. Pero eso es algo que no favorece el debate político, no favorece el pluralismo, no favorece... La televisión tiene que hacer un cambio brutal. No es posible que los principales programas de política que se vean en este país sean en cadenas privadas, como puede ser la sexta, puede ser el 5, puede ser el 4. No es posible porque condiciona un debate que no es un debate, que no es un debate, que es un sálsame de política. Y yo participo allí, porque además si no estás allí no existes. A mí la gente me para, oye Alberto, no sé qué, te viven la sexta. Sí, pero en el Congreso no, ¿verdad? Porque esa es la realidad social. Y en el Congreso te tiras una semana, dos semanas, trabajando una ley, la presentas y no hay ni diputados para escucharte. Entonces, evidentemente, tienes que estar en otro tipo de espacios. Un sábado por la noche, por ejemplo. Claro, yo siempre lo digo. Yo un sábado por la noche prefiero estar con mis amigos tomándome cervezas, no debatiendo con Maruenda Inda. Es también algo ojo. Pero hay que estar, hay que estar. Lo que ocurre es que ese es un formato que obedece única y exclusivamente a la audiencia. Y a la audiencia malentendida. Entendida como un mensaje superficial tras otro, un poquito de magoje por aquí, una respuesta de magoje por allá, un inda por allí, un marrón de por allá. Queremos una revisión pública de calidad, donde se puedan poner todas las recetas encima de la mesa, y que la gente, que son ciudadanos y no idiotas, pues puedan decidir con su propio uso de la razón quién tiene más razón y quién tiene menos. Si no, todo lo demás va a ser entrar en el barro. Por supuesto que ese debate y todos los demás. Yo, si me permiten, quiero trasladarlo al ámbito local con nuestra televisión pública. Sí, sobre la televisión pública, municipal, que sea en la televisión ciudad real, creo. En la cual no participamos, no participamos para nada. No existimos, no solo Izquierda Unida, sino también el Partido Socialista. Es verdad que somos los que formamos parte del Ayuntamiento. Y como favor un día, al portavoz del equipo de gobierno se le escapó decir si ya os hicimos un día una entrevista. Con eso quiero decir la pluralidad de la televisión y la importancia que la televisión municipal pública que pagamos entre todos los presentes tiene para con los representantes políticos. Podríamos hablar también de la regional, pero... No, 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 no. La tercera pregunta viene de aquí mismo, de Ciudad Real, el señor Matías Aracamane, que habla de preguntar sobre todo sobre lo que hablamos de cortar la distancia entre ciudadanos en política. Y pregunta si basta con ofrecer posibles respuestas y ser honrados para alcanzar este objetivo. Y además, ¿no crees que la desconfianza crece cuando se pacta con el diablo? Hombre, sí, pero tendrá que ver quién es el diablo, ¿no? Yo sí creo que los pactos con el diablo que se condicionan y, por lo tanto, te perjudican. En todo caso, es una cuestión abstracta. Lo de la ciudadanía y la política es más interesante desde el punto de vista concreto. Yo recuerdo que cuando entramos en el Congreso el primer día, entramos que hay o Lara y yo, los primeros, para registrarnos. Y bueno, estamos rellenando los formularios, la descripción, la burocracia... Y de repente había una opción que estaba tachada ya, es decir, como habilitada, que decía, fondo de inversión gestionado por el BBVA. Nosotros dijimos, bueno, esto no. Yo soy economista y sé perfectamente cómo funciona un fondo de inversión. Era un fondo de pensiones, la paraespecular. Y dijimos que queríamos renunciar a él, que no nos parecía ético tener eso. No parecíamos ético que se estuvieran recortando a las pensiones públicas y a nosotros, por el mero hecho de ser congresistas, o con gente del Congreso, o diputados del Congreso, se nos otorgaba un plan de inversiones que en general era 14.000 euros. Nosotros dijimos que renunciábamos a los 14.000 euros por una cuestión ética. Se lo dijimos a la técnico, vino a la técnico y dijimos, mira, queremos quitar esto. Me dijo, no se puede, no lo ha hecho nunca nadie. Lo habían puesto unos años antes, pero bueno, no lo había hecho nadie. Nosotros lo hicimos y gracias al escándalo que se generó, gracias a esa situación, el Congreso tuvo que quitárselo a todo el mundo. No veáis las caras de la gente mirándote por el pasillo. Era un ejemplo ético que nos parecía muy relevante tener presente, porque eso te acerca. Porque nosotros entendemos que la política es una cosa que se hace por vocación, para transformar, y que somos ciudadanos, no somos una clase política aparte, ni somos un espacio en una burbuja. Y en ese sentido, lo que siempre hemos intentado ha sido incluso a nivel material. Nosotros donamos la mayor parte de nuestro sueldo. Otros tienen sobresueltos. Hay diferencias. Hay diferencias. Y luego en el día a día. Yo he visto votar la ley antidesahucios que nosotros proponíamos y el PP votar en contra. Y votar gente que tiene ocho viviendas. En contra. Y darle al botoncito como si no tuviera responsabilidad de lo que iba a pasar al día siguiente con los miles de desahucios en todo el mes. Pues al final, eso es normal que genere una distancia. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar en la calle. Y nosotros lo estamos. Nosotros y nosotras, en el que en realidad hemos estado siempre en la calle, en las manifestaciones. Lo que ocurre es que venimos una travesía por el desierto. Hoy esta sala está llena. Yo recuerdo una charla que di en el año 2006 en la que había más ponentes que público. Éramos más en este lado de la mesa que en otro lado. Nos venimos por una travesía del desierto muy dura en la que había un espejismo económico y la gente no veía tan mal a los políticos. O sea, que había una realidad que ahora estamos luchando contra ella. Y decir, ¿veis cómo teníamos razón? Julianguita, ¿no? En su época en la que luchaba contra la Unión Europea actual y salía en la televisión que para eso sí salía para que le escucharan como loco. Yo recuerdo los riñoles a Julianguita de un lado para otro todo loco. Como diciendo, mira, es que este dice que la Unión Europea es solo para los bancos. ¡Ah, qué loco! No, pues mira ahora. Mira ahora qué pasa con el euro, con la Unión Europea. Pero bueno, la fragilidad de la memoria también juega en nuestra contra. Y todos esos elementos han quedado un poco en otro espacio. Y hay que reducir la distancia entre ciudadanía y política. Pero es que yo creo que en muchos casos como el nuestro no ha existido. No ha existido una brecha entre ciudadanía y política. Lo que ocurre es que hay generalizaciones injustas que son muy difíciles de poner en marcha algo en contra y demostrarlo porque no tenemos acceso a los medios. No tenemos acceso a los medios. Nada más que tenemos acceso al boca a boca. Yo recuerdo que al principio la primera vez que llegué al Congreso los primeros meses yo fui en metro. Iba todo el rato en metro. Claro, nosotros no tenemos coche. Ya no tenemos nada. Pues lo normal. Y todos los periodistas haciendo fotos como ¡Uy, qué cosa más rara! Un tipo en metro. Pues es verdad que es probable que mucha gente fuera en coche oficial pero otra gente no. Los de Izquierda Unida nunca han ido en coche oficial. Nunca. Solo tiene en coche oficial el portavoz y en este caso ni siquiera Cayo lo usa. Y sin embargo se le generaliza y se le pone al mismo nivel que aquellos que tienen no un coche oficial sino ocho viviendas un coche oficial y viven en una urbanización pija rodeada de guardia seguridad. Pues claro, no es exactamente lo mismo. Entonces todo eso tenemos que hacer un bocabuca venir aquí y decir oye, renunciamos a 14.000 euros, renunciamos a tal, renunciamos a esto, no somos iguales, pero es un ejercicio muy difícil frente a una ola que nos arrastra y nos lleva por delante las injusticias de la historia. Bueno, me he equivocado porque no hay preguntas para los tres. Que viene de Ángel desde aquí de Ciudad Real que le gustaría que aclarase ahí entre los tres cuáles son las posibilidades, cuáles las formas de convergencia que se permiten en el marco electoral actual para evitar, dice Ángel, desilusionar a las personas que están trabajando en la historia también, cuál es realmente lo que se permite ahora mismo en términos de convergencia según el marco electoral actual. Es para los tres. Estamos hablando de la forma política o de la forma... Bueno, yo creo que jurídicamente hay dos alternativas. Una es la agrupación electoral que desgraciadamente tiene muy poco recorrido porque la agrupación electoral solo permitiría presentarse agrupación por agrupación sin posibilidad de converger a mayor escala, nada más que el municipio y luego la coalición de partidos. Yo de todas maneras creo que esto no es un debate jurídico, creo que es un debate político fundamentalmente porque una cosa es cómo salvemos el problema jurídico que hay manera de desarrollarlo y otra cosa es cómo nos articulemos políticamente y yo creo que eso es lo importante y políticamente yo creo que está claro, sea cual sea la forma jurídica, el movimiento debe ser asambleario, sea cual sea la forma jurídica, los acuerdos políticos que se tomen deben de ser tomados por la ciudadanía de manera horizontal, la asamblea independientemente del lugar desde el que provengan, hablando de cualquier tipo de debate, de listas a programa. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que eso es un debate que todavía tenemos que afrontar en las asambleas que nos quedan adelante empezando por la idea 25 y queda mucho recorrido. Hay que ir con paso firme, pero lentos, pero con paso firme y hablar con los compañeros a lo mejor hay más fórmulas que a mí todavía no se me han ocurrido. Y yo creo que es importante además insistir en que no solamente estamos hablando de lo electoral. Yo me siento identificado con muchos compañeros y compañeras de la Asamblea Popular con las que yo quiero trabajar más allá del marco electoral. Y yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer juntos en la ciudad más allá del marco electoral. Está claro que todo el mundo tiene la expectativa de si nos vamos a presentar, de si no nos vamos a presentar, pero por ejemplo hay que diseñar antes de presentarnos a ningún lado hay que ver qué modelo de ciudad queremos. Hay que transformar muchísimas cosas en la ciudad y tendríamos que hablar, sentarnos todos y ver qué cosas queremos cambiar. Y seguro que entre todas y todos se nos ocurren muchísimas más soluciones que solamente nosotros de manera individual sentados en nuestras casas. Por lo tanto, por ejemplo, a mí me ilusiona mucho la convergencia no solamente por las posibilidades que ofrece electoralmente, sino por ejemplo por la construcción de una alternativa real, de un programa político conjunto que se pueda debatir en la calle y que sean los ciudadanos y las ciudadanas las que definen el modelo de ciudad. Eso es un proceso ilusionante más allá de lo electoral que yo creo que tenemos que empezar a trabajar. La conversación social, como dicen algunos compañeros en la Asamblea Popular, más allá de la... Entonces, en el marco de la clara tenemos...